Escuchen bien Apagas o te apago Apagas o te apago Mamá huevo Aquí está presente El DJ que está reventando a la competencia Y dando de qué hablar en todas partes Se ha detectado una amenaza Ok papá, comenzamos Si hace temblar tu ropa Parte los vidrios Y tiembla el asfalto DJ Alejandro Recargado Quarta, center, centro, la construcción Plaid ήταν la아� 길 que esta asfalto Xacausil 放ida Volviendo Heros Se Smile noches Después de Xacafes 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 El bajo tiene mucho poder Es lo que manda aquí Y más nada DJ Alejandro Recargado DJ Alejandro Recargado